El Club de Fútbol Femenino de las Barranqueñas es uno de los clubes consolidados en la práctica del balompié gracias a la dedicada labor que adelanta con este grupo el profesor Elías Peñalosa. Ya iniciamos entrenamiento de este 2018 y esperando que las cosas nos salgan bien y para adelante ya estamos proyectando ahorita un evento, un cuadrangular deportivo donde nos van a visitar unos equipos de Santander y unos del Cesar. Para el profesor este es un grupo disciplinado que espera en el año 2018 consolidar sus figuras a fin de que se destaquen en la práctica del fútbol profesional femenino de allí su reconocimiento al apoyo recibido por las directivas del Club Alianza Petrolera en ese propósito. Sí, Alianza hizo unas convocatorias abiertas para todos los clubes nosotros ahorita no enviamos a estas convocatorias porque eran para mayores de edad y las de nosotros en su gran mayoría son menores, son juveniles que están en formación pero que próximamente van a estar en el Club de Nuestros Amores de la Alianza Petrolera. El profesor Peñalosa extiende la invitación a las interesadas en pertenecer al Club Deportivo Las Barranqueñas a que lo hagan uniéndose a sus prácticas. Ahorita tenemos a Juliana Pontón Anaya y a Deyis Carina Giraldo en Selección Santander y la otra semana viajan promedio de 6, 6, 7 niñas a presentarse también a la selección. Entrenamos lunes y viernes, cancha el campín a partir de las 7 de la noche. Varias figuras de este Club Deportivo han hecho parte de los seleccionados regionales demostrando un destacado nivel en diferentes torneos.